Vamos arriba Una cosita ahí que apareció Una cosita verde Una cosita que apareció ahí Otra vez abajo Allá Allá Una cosita verde que apareció ahí Mira qué cosita Una cosita verde que apareció ahí Lo que parece una papeleta De 100 dólares que parece Muéstrale ahí Ahí Acá ven Vamos a hablar ven Ven que tú no eres así Muéstrale ahí Ahí Ven Ven hijo mío Un teléfono Que grabador es que yo traje hoy Dios mío Que grabador es que yo traje hoy Muéstrale allá Y que grabador es que yo traje hoy Ven Ahí Muéstrale para acá ven Muéstrale para acá ven Muéstrale para acá ven Ven Siento, movidil Ven acá, movidil Ven Ven acá, movidil Ven acá, movidil Draco, mi Dios Abra boca Abre, ven Ven acá, movidil Miren por ahí, miren Miren por ahí ¿Qué es lo que tú me dices? ¿Cómo es? ¿A qué? Aunque si yo soy el papá de la pedro, oye ¡Arlo me ha conocido! ¡Ahhh! Si yo soy el papá de la pedro, oye Óyelo Ay, no me conocía ¡Fresco, mi Dios! ¿Qué es esto? No voy a ir ni como agarrarlo ¿Y cómo agarrarlo yo de esto? Déjame ver, espérate ¡Ey, virgen! ¿Y dónde estaba esto? ¿Y dónde era que estaba esto? Que si yo soy el papá de la pedro? Miren que macho Padre amado Gracias papá Dios Como siempre El papel a peca Que macho Oye que si yo sigo el papel a peca Me esta preguntando Cuanté ahí que tu me vas a matar Ay virgen Quiero pescar Deja acá papá Bueno mi gente Suscríbanse Dele me gusta A los que vean Que vean los videos cortos Suscríbanse Al canal de youtube El papá de la peca Tienen que ver un montón de videos Cientos y cientos de videos Así que Dele me gusta Hagan su comentario Bendiciones para todos